11 con 9 y nos vamos con nuestra compañera Marilena Aguayasco, quien se encuentra en el Banco Central de Reserva con una nueva moneda en la serie numismática, en este caso Marilena en homenaje a Bolognesi, ¿verdad? Así es María Jesús, y justamente el presidente del Banco Central de Reserva es el que está en estos momentos presentando la moneda pero antes está haciendo comentarios respecto a una de las cartas que envió Francisco Bolognesi a su esposa, escuchemos. Lo que probablemente también es una de las causas que llevó a nuestra derrota, si uno ve Sudamérica, de los 10 países de Sudamérica, 8 estudiantes alzados en toda la primera mitad del siglo XIX, en luchas caudillescas, que empobreció al país, lo debilitaron, y simplemente por la misión política. La asesoría nos fue en Brasil con su imperio y Chile, que tuvo una clase política de mayor estatura, que supo consolidar un gobierno y sí pudo crecer mientras el resto de América Latina crecía. Esta época caudista afectó no solo al Perú, afectó a Venezuela, a Colombia, en Colombia a esta época le daban a la paz y a Boba, a Ecuador, a Bolivia, a Uruguay, a Argentina, y bueno, Paraguay tiene una dictadura que ustedes saben cómo terminó después de la triplarianza, ¿no? Pero bueno, vivió esta comisión de época, sirvió casi tres décadas después con rectitud y lealtad a la rama de artillería y el ejército, donde llegó a ser comandante de regimiento, hasta que se jubiló en 1872, a los 56 años de edad. Por la guerra lo convocaron nuevamente las armas, y luego de participar destacadamente en la batalla de San Francisco y Terapacá, Estuvo al mando de una guarnición de 1.600 hombres, desplegada en el Morro de Rica. Esta estaba aislada por tierra y por mar. Bolonel se rechazó la oferta enemiga de capitular y decidió defender al Morro hasta las últimas consecuencias. Su posición contó con la total atención de sus oficiales. Finalmente, en la madrugada del 7 de junio, este valiente soldado murió como consecuencia de un culatazo enemigo, y junto con él ofrendaron su vida la mayoría de sus valerosos oficiales y soldados. Pocas veces en su historia le interesa el valor y el sacrificio han sido tan patentes y aleccionadores. Sabía que iba a morir, y aún así cumplió con su deber. La presentación de esta nueva moneda conmemorativa es una buena ocasión para poner relieve el legado del gran coronel Francisco Bolognesi, que nos da ejemplo de esta grandeza moral y de un descentralizado cumplimiento del deber hasta ofender su vida por el país. La moneda ha sido fabricada en su Casa Nacional de Moneda, que el año pasado cumplió 450 años de existencia. Esta moneda es de curso legal, está hecha con plata, de 925 milésimos, y su denominación simbólica es de un sol. Se acudirá a un máximo de 5.000 unidades. Estamos seguros que será muy apreciada, no solo por los numismáticos, y saludo acá al presidente de la asociación numismática que tengo al frente, sino sobre todo por los peruanos, por la belleza de su diseño, y sobre todo, porque brinde homenaje a uno de nuestros más importantes héroes nacionales. Muchas gracias. Gracias. Como ustedes lo han escuchado, palabras del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Belargue, ha anunciado que son 5.000 monedas las que va a emitir el BCR y que ya se encuentran en circulación a partir del día de hoy. Moneda alusiva a los 200 años de nacimiento del coronel Francisco Bolognesi. Retornamos contigo, María Jesús. Buena información, muchas gracias, María Elena. Desde el Banco Central de Reserva, entonces, la nueva moneda en homenaje a nuestro héroe, el héroe de nuestro ejército peruano, don Francisco Bolognesi. Bien, vamos a cambiar de tema y hablar a esta hora un poco...